Música Música Numa boa es la perfección, si no te ves junto Boa es la solución, mi razón en este mundo Nos es alma genial, amor de cinema Todo lo que crees no es vida, todo lo que crees no es vida Nunca no es nada, crees no es nada Somos la más en la boca, bajamos en todo Fazer sentir amada, sentir amada Fazer de mí un más feliz, es muy Sentía poder, mientras te abuelo Sentía dinero, nunca daba para el mundo Y de, mas baby, quiero que te haya solado Baby, quiero que te haya solado Así te daño al corazón Hey, baby, si me fue por, siempre terminaba, amor Vuelta para un vaca en la chua Brother, voy a ver, papá Brother, voy a ver, papá No era solo el mundo entero Estaba a vivir en la calle Te dejando mi amor te relajo Te dejando mi control, podo vivir en la me apreto Y nunca me tem más nada, crees en más nada Es que teima no esczenia, voy a bajar, bajón, tento Desde todo Fazer sentir amada, sentir amada Fazer de mí un más feliz, es muy Si tenía poder, te daba por el luar Si tenía dinero, te daba por el mundo entero Pero, baby, aquel que tiene su lado Baby, aquel que tiene su lado Aceita en el corazón Que es todo para el amor 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 Si tenía poder, te daba por el luar Si tenía dinero, te daba por el mundo entero Oh, baby, aquel que tiene su lado Que es todo para el amor Que es todo para el amor Que es todo para el amor Oh, baby, aquel que tiene su lado Oh, baby, aquel que tiene su lado Que es todo para el amor